El distrito de Tambo de la provincia de la Mar, aquí en la región Ayacucho, guarda muchos encantos en su literatura oral. Uno de esos relatos es la historia de Martín y Anasupo Huaita, más conocido como Martín Cuyo, personaje legendario de quien hablaremos en este video. Hola amigos, seguimos recorriendo el distrito de Tambo, aquí en la provincia de la Mar. Como ustedes pueden apreciar, estamos frente a una estatua que es histórico para este distrito. Estamos en una de las esquinas del parque de aquí de Tambo y estamos acompañados por Mirlo. Mirlo nos comentaba la historia sobre Martín Cuyo y lo estábamos leyendo. Pero vamos a escucharle a Mirlo que nos siga contando para que ustedes conozcan cuál es la historia sobre este estatua acá que es muy admirado y es uno de los puntos turísticos de este distrito. Mirlo, coméntanos, ¿quién fue Martín Cuyo? Martín Cuyo fue un viajero que caminaba de Ayacucho, andaba a Ayacucho, aquí siempre se olvidaba. Cada vez que se quería quedar porque no podía seguir ya que llovía así. Ya que siempre solo había árboles y no podían hospedarse en ningún sitio. Martín Cuyo, al ver eso, hizo su casa y ofrecía hospedaje a cada persona que pasaba por aquí. Y cada vez que pasaba siempre les ofrecía, les daban todo. Y a las personas que siempre estaban tristes o no tenían dónde ir, les ofrecía tierra. Y poco a poco así, creció Tambo. Nos comentan también, Mirko, que él se llamaba Martín Llanazupo Huayipa, ¿no? Ese era su nombre completo. La fecha de nacimiento de Martín Llanazupo Huayipa no se sabe con exactitud, pero en la reseña histórica de Tambo se menciona que se dio en el siglo XVI, casi después de la creación del asentamiento humano que en principio fue Tambo, allá por los años de 1602 a 1603. Se dice también que fue uno de los fundadores de Tambo. Además, se sabe que no tenía hijos, solamente parientes y tenía muchos servidores por lo generoso que era. Y por este mismo motivo, era muy querido por toda la gente de este lugar. ¿A qué se debe que haya esta estatua? Justamente aquí. Se debe a que una vez cuando falleció, no se encontró nada del cuerpo. Solo encontraron un rostro en una madera del árbol. En ahí fue cuando vieron que se parecía mucho a Martín Llanazupo. Comenzaron a tallarlo igualito. A tallarlo al mismo rostro que Martín Llanazupo Huayipa. A eso se debió esto. Y poco a poco, cuando se fueron gastando, las personas lo comenzaron a llenar hasta que no se hizo. Ahora ya está hecho de yeso, ¿no? Sí. Pero al principio, esta estatua estaba hecha del árbol Chachas. Por dentro todavía sigue esa imagen original a base del árbol Chachas. Si se va a apreciar, aquí sigue un poco de la madera que queda. Todavía hay un poco, pero poco a poco se está desgastando. Por ende, lo tiene que comenzar. Ah, esta parte de aquí es la madera, es el árbol. Solo que está pintado. Esta es la madera, si nosotros podemos... Se cuenta también que cuando Martín Llanazupo murió, sus servidores y parientes, en agradecimiento de haber recibido como herencia todas sus tierras y ganados, consiguieron un tronco especial del árbol que ellos denominan Chachas, tronco que resistía al tiempo. Y tallaron la imagen del finado y lo plantaron en una de las esquinas de la capilla del cementerio general de ese entonces. Nos dicen que a partir de la muerte de Martín Cuyo, los viajeros que transitaban por este lugar pedían deseos, ¿no? Tocándole la cabecita o también clavándoles clavos en la cabeza, ¿no? Con la intención de que se cumpliera el deseo que ellos querían. También nos cuentan sobre las personas que están enamoradas, ¿no? Pedían, le tocaban la cabeza y pedían el deseo para que fueran correspondidos por sus amadas y amadas. Martín Cuyo, frase quechua que traducido al español quiere decir tronco Martín, es sin duda una tradición digna de investigar. Nosotros por ahora nos despedimos agradeciendo siempre el apoyo de Mirlo, nuestro guía en este corto viaje. Muchas gracias Mirlo por apoyarnos en esta narración. Gracias.